Bien, entonces, ¿hace cuánto que llevas con depresión? Un año, año y algo, no recuerdo bien. ¿Y cómo llevas lo de...? Vale. Por lo que he estado viendo en tu historial, has hablado con varios psicólogos y, bueno, los resultados no han sido muy buenos. ¿Tomas algún tipo de tratamiento? ¿Algún otro tipo de terapia? No, no recuerdo la última vez que fui. Fue hace mucho tiempo. ¿Y te tomas la medicación que te corresponde? Pues yo no sé qué hacer. Parece que lo han intentado todo contigo. Si no haces caso de lo que se te dice, no te podremos ayudar. Por ahora te voy a recetar un tratamiento más fuerte. A ver si así avanzamos y conseguimos un resultado más satisfactorio. Ánimo. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿No quieres hablar, Harry? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Y qué te ha dicho el médico? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Te ha dicho el médico? Ah, eso se ha puesto en entre 8 y 9 y ¿qué? ¿Toma de sus veces? ¿Quieres algo? ¿Qué bien? ¿Por qué no contestas a los mensajes? Deberías vender el piso. Fue hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo. ¿No estás cansada? ¿Por qué no me escuchas? ¡Hazme caso! ¡Gracias! Oye, no es necesario llegar a este. ¿Por qué no me escuchas? 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 No me escuchas. No me escuchas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué? No me escuchas. Gracias. Gracias. Gracias.